¿La totalidad de investigados ya está detenidos? De efecto de los delitos que estamos imputando por lo pronto es el delito de organización criminal y los delitos de cohecho activo genérico y los delitos de cohecho pasivo impropio y también en algunos casos en concurso real y también referente a complicidad en alguno de estos delitos a unas personas. En efecto, nuestra medida, como ya he señalado acá, en general ha sido efectuada para 20 personas en efecto, se nos ha concedido. Hemos logrado 11 personas hasta el momento y básicamente esa es la... Estamos en vivo para HVNoticias. ¿Cuánto tiempo de investigación ha durado este proceso? Y en este caso, ¿con qué pruebas cuenta ya la Fiscalía para sustentar la tesis? Bueno, tenemos... Ustedes comprenderán que las investigaciones de este tipo tienen que ser distintas por el hecho de que estas cosas no son... siempre son clandestinas. Entonces, más o menos habremos pesado aproximadamente un poco más de un año. Un poco más de un año, más de un año en realidad. Y, bueno, hemos ido, como dice acá el doctor Martello, en la Profesional Superior, apropiando poco a poco la información, haciendo un poquito más grande, tratando algunas situaciones, analizando también. Y a la par, verificando ciertas cosas que se iban dando en la realidad. ¿No? Hasta este punto que ya pues hemos decidido intervenir. La atención a la suficiencia, por lo menos desde este punto, de los elementos de comisión que se han recabado. ¿Por cuánto tiempo van a ser detenidos? La detención preliminar ha sido dada por el... juzgado por el plazo de 10 días. Hasta este momento, ¿no? Respecto de ello, justamente nosotros tenemos ciertos elementos que son las razones plausibles que nos demanda el Código Procesal para poder autorizar una detención preliminar. En cuanto a elementos de convicción y todo eso, también hemos recabado en diferentes lugares donde hemos incautado, hemos instalado en amigas y todo lo demás. Hemos también incautado ciertos aparatos, ¿no?, tecnológicos. Entonces, nuestra función es justamente revisar ello y verificar ello. Más allá de eso, no podría decirles porque también en un gran que la... ¿Qué elementos tiene para poder armar la hipótesis que nos ha descrito? ¿Se ampliaría la cantidad de personas intervenidas? ¿Podría ampliarse el número de...